Hoy ha sido un día tan inolvidable, camino y la gente me mira al pasar, no sé si mi rostro refleja el momento que juntos pasamos en la soledad. Qué lindo es saberse, amado y querido, por qué tanto tiempo tuvo que pasar, fueron tantos besos que tú y yo nos dimos, que el sueño perdido lo he vuelto a encontrar. Hoy ha sido un día tan inolvidable, la sueño despierto, yendo por las calles, la tuve en mis brazos totalmente mía, qué inolvidable ha sido este día. La tuve en mis brazos totalmente mía, qué inolvidable ha sido este día. Quizás sea un sueño que luego despierte, prefiero dormirme una eternidad, porque han de quitarme lo que tanto quiero, si todo lo malo que hago es amar. Hoy ha sido un día tan inolvidable, le he dado mil besos, mil besos me dio, porque lo que quiero siempre está prohibido, y al final termino con un triste adiós. Hoy ha sido un día tan inolvidable, la sueño despierto, yendo por las calles, la tuve en mis brazos totalmente mía, qué inolvidable ha sido este día. Hoy ha sido un día tan inolvidable, la sueño despierto, yendo por las calles, la tuve en mis brazos totalmente mía, qué inolvidable ha sido este día. Hoy ha sido un día tan inolvidable, la sueño despierto, yendo por las calles.